¿Cómo están querido grupo? Bueno, con respecto a la peraya de esta semana, ustedes saben que siempre es muy interesante encontrar relación entre lo que la peraya de la semana dice y la actualidad, lo que está sucediendo con la peraya. Y la verdad que los últimos peraya siempre se fueron encontrando un montón de cosas desde que empieza todo esto, de la cuarentena, el coronavirus, desde que la palabra aparecía en Raji, ¿se acuerdan? Hicimos un videito sobre eso. Y después viene la peraya de Pesas que dice no salir de la casa y todo está en cuarentena y no se puede salir de la casa. Es como que un montón. Y ahora, siguiendo las perayot, llegamos a para allá Tatsería Metzora. Y Tatsería Metzora nos habla del tema de una enfermedad muy rara que aparentemente era muy parecida a la lepra y que era muy rigurosa cuando se tenía que verificar si alguien tenía eso, ¿no? Y obvio que en la Torah se ve como que, porque venía y da muchos motivos, por la altanería, por hablar la yonarrá, pero era una enfermedad muy grave y que empezaba primero como manchas en la casa, en las paredes de la casa, luego en la vestimenta y luego hasta en la propia persona. Bueno, y el Kohen, los Kohanim, tenían que verificar si tenían eso o no. A mí me interesa meterme en el tema de cuál era la sala Jot que se requería cuando se verificaba que esa persona tenía esa enfermedad y qué se hacía, por ejemplo, que esa persona que tenía que salir fuera del campamento y alejarse y todo esto que también... Ahora voy a leer algo que me mandó un alumno de Argentina, pero me pareció muy interesante, ¿qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Después le mando, si puedo, el texto, se lo mando en WhatsApp o si puedo, veo si lo puedo filmar. Bueno, vemos. Se los voy a leer primero. ¿Está bien? Está hablando del Tzarat, de esta enfermedad, de la repra, Rabí Abraham y Benesra. ¿Está bien? Entonces explica una palabra ahí que dice yate. Dice, se envolverá del todo. Miren cómo explica el rabo. Dice así. Era costumbre que el doliente, el que tenía esta enfermedad, se cubriese hasta la altura de sus labios con el cuello de su camisa o con una bufanda. ¡Oh! Estoy entretenido. ¿No les hace acordar algo? El que no tiene mascarilla, que se cubra con algo, pero que tenga algo. Y esto en esta peralla. Y que se pusiera... No estoy hablando de algo... Estoy de algo que se escribió hace mil años, como comentando la explicación de la peralla de la semana. Con su camisa o con una bufanda y que se pusiese su manto sobre la cabeza. Se le prohibía a sí mismo, al Metzorá, saludar a la gente. ¿Cuánto se habló del saludo? ¡Tac, tac! No, del codito, no codito, que no dar la mano. Se prohibía saludar a la gente. Aunque sí se le permitía estudiar y conversar sobre temas de Torah. Moed, cat, bueno, está bien, pero está bien. Está hablando igual, no está hablando de lo nuestro. Pero fue interesante la relación, ¿no? Que hay cosas combinadas. Muy bien. Este es el primero. Y el segundo, se los leo. Dice, Vadad Yashev. Dice, esa persona, está hablando de esa persona que tenía lepra, aislado vivirá. Dice, ¿por qué el Metzorá fue especialmente escogido para vivir en aislamiento? ¿Están viendo? Aislamiento, estábamos todos en el... Debido a que su padecimiento... Bueno, acá era porque venía ese castigo, ¿no? Es castigo por maledicencia, por hablar mal del prójimo. Lo que provoca el alejamiento entre cónyuges y amistades. Por ello, resulta apropiado que el castigo conlleve su aislamiento de la sociedad. Ahí está explicando por qué era midá que negue midá. Por cuanto que él, al hablar mal con todos, habló de la duría de todos y habló de la yonarrá, entonces le vino la lepra y ahora él tenía que apartarse de todos. Él provocó un mal, entonces, bueno, no estoy diciendo que nosotros, nada más estoy diciendo, estoy buscando una similitud con la penaya. Pero sí está la similitud, también, obvio que tampoco sabemos por qué vino esto, qué vino... Bueno, pero obvio que lo que tenemos que hacer siempre que viene una peste, una pandemia, es hacerte lluvia, ¿no? Ir siempre, mejorar, ir en el camino de Allem, eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Pero acá, interesante, el propósito último de ese aislamiento era un justo castigo, es hacer que el pecador tome conciencia de lo que hizo y lo que le sobrevino a causa de ello. Y tal reflexión debe inducirlo a arrepentirse. Obvio que acá todo el objetivo siempre es teyuvá, que la persona mejore. Entonces, esa persona estaba aislado ese tiempo y en ese tiempo él hacía una intraposición y salía mejorado y hacía teyuvá. También lo podemos relacionar con hoy en día, que todo de todo esto que queremos, aprender, reflexionar y salir más elevados, ¿no? Salir más personas, salir mejores personas. Así que me pareció extraordinario el... ¿no? La relación con la pera ya. A ver si se puede grabar, si yo lo pongo así, estoy viendo si se puede... Si yo lo pongo así, vamos a ver si se puede mostrar. Estoy en el celular. A ver... No me parece que se vea claro para nada. No. ¿Sabés lo que voy a tener que hacer? Algún día, si quieren, les hago un videíto filmando el texto. O no, más fácil. Les mando el texto en WhatsApp y listo. Está bien. Más complicado. Pero interesante, ¿no? Dos entonces relaciones con la pera ya de la semana. La primera que habla de cubrirse con la mascarilla o con lo que tenga. Acá en Israel se dice, al principio, había que salir. Con la mascarilla, como dicen cada uno, hay otras palabras, ¿no? Bueno, la masejá, acá decimos en hebreo. Pero decía, y el que no tiene, a veces no, había escasez. Porque en todo el mundo tuvieron que empezar a fabricar rápidamente porque no había. Entonces dice, bueno, que salga con alguna bufanda o que se cubra, ¿no? Pero justo, y justo está en esta pera ya. Y también el tema del aislamiento. Y que estamos en cuarentena, estamos... Pero lo que es interesante, que pera ya tras pera ya, que va un tema a otro tema y a otro tema, siempre sale algo que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? Cuando enseguida, hace poquito, tuvimos Pesach, ¿no? Y que decía en Pesach. Esa noche no saldrán, que era la peste, la muerte de los primogénitos, ¿no? No saldrán de su casa. Y acá en Israel se había decretado, Seger General, que nadie podía salir de su casa. Que el festejo era solamente familias, los que vivían. O sea, no podía un tío ir de la casa, obvio. Como están en todo el mundo, ¿no? Que no salir de las casas. Bueno, increíble. Bueno, les mando muchos saludos y seguimos estudiando.